3. Más allá de los protocolos, las une este duelo personal. La reina Leticia y Máxima de Holanda han demostrado una conexión única durante el reciente viaje de estado de la monarca española a Holanda. Ambas reinas han compartido desgarradoras confesiones que revelan una triste tragedia que las une más allá de sus roles reales. La argentina Máxima Zorregueta y Leticia Ortiz comparten no sólo el idioma, sino también la pérdida de sus hermanas en circunstancias similares. Ambas reinas, que no pertenecían a la realeza antes de contraer matrimonio, han encontrado en su amistad un apoyo mutuo para superar el dolor de la pérdida de sus hermanas, Erika Ortiz e Inés Zorregueta, hermanas de Leticia y Máxima respectivamente, quienes fallecieron en trágicas circunstancias, dejando un profundo vacío en la vida de la reina. Las reinas han demostrado que más allá de sus responsabilidades como monarcas, son mujeres que comparten experiencias personales difíciles. Esta conexión ha fortalecido su relación durante el viaje de estado, donde han mantenido largas conversaciones y han encontrado en la otra un apoyo y comprensión únicos. La tragedia del suicidio de sus hermanas ha marcado la vida de ambas monarcas, quienes han mostrado valentía al hablar abiertamente sobre este tema tan doloroso. Su amistad se ha fortalecido a través de la empatía y el entendimiento mutuo, convirtiéndolas en un ejemplo de apoyo y solidaridad en momentos difíciles. En medio de sus responsabilidades como representantes de sus respectivos países, la reina Leticia y Máxima de Holanda han encontrado en su amistad un refugio donde pueden compartir sus emociones y experiencias personales. Esta unión demuestra que, más allá de las diferencias culturales y protocolares, la empatía y el apoyo mutuo pueden trascender frontera y posiciones reales. Las acciones de la humanidad Planea La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad La humanidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.